hermanos bolivarianos compañeros de camino un saludo revolucionario para el mundo entero menos para los estados unidos te adiós mister bueno quiero que sepan que tengo dos grandes noticias que darles primero bueno llegó el oro pues el oro para todos los venezolanos vino en barra y así que ahí vamos a darle barra para todo el mundo barra abierta pues bueno la otra noticia importante es que estoy aquí con cristina pero no la del programa de cristina no 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 esa cubana se vendió a la oligarquía pitiyanqui y lo peor que todo lo hizo por comida por eso está tan gorda bueno ya ni se yo bueno ya no puede ni mover el dedito este se le quedó trancado mira menos estoy con la otra cristina con casa la que esa esa era casi mi jeva pues estoy con mi gran amiga revolucionaria mi che querida bolivariana misma cristina fría chicken no 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 cristina kirchner ven para acá mi amor ven para acá ay dios mío un aplausito gracias mi amor dios te bendiga bueno yo quiero que sepan que cristina se ha venido sola a ver se ha venido a verme porque bueno yo estoy aquí enfermito ella tan desinteresada tan preocupadísima pues tiene razón dónde tienes el oro el oro está allí en el patio en la jaula y tengo el loro está ahí comiendo sus semillitas que me dice todo es de girasol para 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 yo no estoy hablando de esos repelutudito y de qué estoy hablando del oro del del que brilla ah bueno bueno de los lingotes claro claro que estoy lindote mira estoy repuesto ahora me va a piropear después que se murió el viejo mira que todavía no se ha enfriado y me va a y me están poniendo de asterisco dios ya no asteroides me están infectando asteroides bueno esas inyecciones duelen mucho eres una inyectadora así a ti a ti te han clavado una de esas una vez bueno para hacerte franca después de la muerte de mi gallo tuerto no lo he visto pasar no me he podido garchar a nadie pero dejemos de hablar pavada dejemos de hablar pavada y dónde está el oro el metal el metal preciado dónde está bueno bueno lo de poder decir carajo el oro el oro lo tengo guardadito lo tengo bajo extrema seguridad en mi gaveta de las medias allí está todo bueno casi todo porque usé una parte para comprar algo muy importante que es un billete el único billete que hay en el mundo de un billón de dólares eso no lo tiene ni obama ni mister bus hay hati uu calmate ché calmate vos pensás vos pensás que yo tengo un solete en el cerebro como vos un billete de un millón de dólares un billón de eso es lo mismo eso no existe por supuesto que existe y te lo voy a te lo voy a mostrar aquí mismo te voy a enseñar aquí mismo mira este billetico mira mira aquí está el billete de un billón de dólares yo lo tengo bueno este es el billete de Chávez este es el billete de Chávez aquí está su billetico pues me lo pese para verlo claro claro mira este billete es muy importante porque es un billete revolucionario el único billete que tiene un billón de dólares y yo lo compré este billete de Chávez mira yo te lo voy a prestar pero con una condición tú para que lo vuelas para que lo sienta y para que sepas lo que es tener un billón de dólares en la mano este billete mira es muy importante para mira la economía venezolana bueno decime que hacemos ahora como que que hacemos si que hacemos me das el billete y nos vamos qué billete el de un billón de dólares de qué billete está hablando vos qué billete pero por favor dios mío te dije que no existe Chávez a ver qué hora es qué hora es un poquito más tarde por favor tengo que irme a la peluquería pero mira en media hora tengo que estar en buenos aires pero bueno dios mío hasta luego pero el billete mira pero uno no puede confiar en las mujeres Chávez porque eres tan débil lleva hasta los gusanos pero seguridad agarren a la retina esa pero bueno dios mío